Buenas como estan chinitos ya bueno chinitos el dia de hoy como estan viendo en el titulo de video seguramente estan viendo ahorita mismo en pantalla de la manera de como yo hice con de como he creado mi propio logo ya bueno chinitos esto no mas le puedo traer por ahora porque aun estoy algo ocupado pero no se preocupe chinitos que ya voy a volver con los directos con los videos y todo su debido tiempo pero por ahora les pido por favor de que me apoyen mucho con estos videos que voy a estar haciendo por ahora porque sinceramente ahorita mismo estoy algo ocupado y lo que mas quiero ahorita mismo es su apoyo Sin nada mas que decir espero que les guste el video ya saben de que si quieren que le haga uno igual bueno ya tenemos que hablar aparte por cuidado ya saben que todas mis redes sociales estan aca abajo en la descripcion y sin nada mas que decir espero que te guste que les de muchos likes y que apoyes el video y que compartes porque eso es lo que mas me motiva hacia adelante y eso es lo que mas me gusta de youtube y bueno sin nada mas que decir nos vemos y cuidense Re again Entrapean Es ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!